¿Tenéis pastillas? No, tengo aquí un poco de jaco ¿Quieres? Es el bueno, ¿eh? Fui al barrio buscarlo ¿Pero quieres comprar o no? Si no tienes dinero, me voy, ¿eh? A tomar por culo Fiao no te doy, ¿eh? Te he dicho mil veces Que fiao no te doy, colega Venga, ya hombre, con la barba que tengo no me da fiao Te he dicho que no, mil veces Joder, mierda Hombre, esto es puto día igual ¿No te da vergüenza tu edad? Con esas barbas, todo el día pidiendo Cago en Dios ¿A dónde vas? Me voy a tomar por culo Pero no me vas a dar los mil duros fiao Que estoy con el mono, hombre, mira el palo que llevo Que te meto con el palo, ¿eh? Me cago en Dios, que te río con el palo Que te meto con el palo Cago en Dios, puta Que te río en las bocas, ¿eh? Cago en la puta que te parió Joder Cago en... cabrón Me voy Que te den por culo No te pienso de fiao No te pienso de fiao